¡Va un diurno! Vale, vale, ya lo sé, ya sé que tengo muchísimos vídeos pendientes, algunos que grabar, otros que ya he grabado y algunos incluso que he grabado y editado, pero es que el día de hoy se merecía un vídeo muy especial. Como la mayoría de vosotros ya sabréis, se acaba de elegir al nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Donald Trump. Un señor entrañable, ¿no? Que se deja querer. En fin, ya lo sabéis porque es la noticia de la que más se habla en todo el mundo, pero es que también Trump, este presidente tan amado y odiado a la vez, ha sido el protagonista de muchos videojuegos últimamente. El más que exitoso Mr. President, que consistía en que tú eras como el guardaespaldas del señor presidente y tenías que protegerle de ser asesinado por los francotiradores o por disparos extraños, pero es que además han creado otros cientos de pequeños minijuegos con Donald Trump como protagonista. A mí la verdad es que la mayoría ya me parecen muy cutres y muy repetitivos para que la gente se desahogue peleando contra Trump y todo esto. Pero he encontrado uno, uno solo, que en mi opinión se salva y que creo que utiliza muy bien el humor y que dentro de lo que cabe no es tan mal juego. Pero antes de eso quería enseñaros la que creo que es la mejor página web que han estado creando durante estos días que es trumpdonald.org. A ver, es una chorrada absoluta, pero a mí me hace muchísima gracia. Es una trompeta, Donald, y si le das al click... Ya está, tío. Es eso. Simplemente eso. Donald te va siguiendo ahí con esa mirada de depredador. No sé por qué me hace tanta gracia, tío. Es que el pelo se le mueve ahí como una medusa, ¿eh? Pero lo mejor de esta página es que abajo a la izquierda te pone un contador de cuántas veces han tocado ahí la trompeta para despeinar a Trump. Llevan 137.451.428, tío. O sea, bastante gente, ¿eh? Venga, uno más, uno más, tío. Uno más. ¡Oh! Con confeti, eso es perfecto para acabar. ¡Qué bonito! ¡Qué espectacular! Y aquí está el juego que os decía que por lo menos se salva dentro de los juegos de mierda que han estado creando con Donald Trump de protagonista y es Taco Trump Down. Tacos contra Trump. Es muy fácil. Somos este mariachi volador y lo único que tenemos que hacer es movernos de izquierda a derecha y se autotiran, se autolanzan tacos constantemente con los que tenemos que destruir todo lo que construye Trump. Ahí, por ejemplo, la torre Trump. ¡Pau! ¡Pau! Todo esto con tacos, ¿eh? Todo esto con tacos en un mariachi volador que me parece increíble. Entonces, ¡oh! Si pillas la guindilla que yo he llegado tarde, vais a flipar. A ver si vuelve a salir. Esto es el famoso muro. Aquí está construyendo el muro que este aguanta bastante más. ¡Pau! Hay que darle ahí. Con los tacos, con los tacos. A Trump no le puedes dar, ¿eh? Por lo menos con los tacos no le puedes dar. Ahora os explico. Mirad, mirad. ¡Oh! Me dio diarrea, pinche diarrea, güey. Le cagas en el pelo y eso te suma muchísimos más puntos. Cuidado con esto, ¿eh? Hay torres nuevas. Estas torres, hay que tener mucho cuidado con ellas porque los globos, si te toca un globo, caes. O sea, aquí no hay vidas. Este es... Este juego es hardcore mode, ¿sabes? En plan, una vez que te tocan, una vez que pierdes. Y yo creo que estaría bien. ¿Cuántos puntos llevamos? ¿300? Pues jugar hasta que tengamos 1500 puntos, por ejemplo, ¿vale? Así. A lo loco. Cuidado también que construyen sus fábricas de carne. Y si un trozo de carne de esos te da, también te mata. Que es como los globos, pero que va teledirigido hacia nuestro mariachi. Espérate que voy a pillar. ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado. Que me dio la diarrea, me dio la diarrea. ¡La pinche diarrea! Ah, por cierto. Si los muros crecen mucho... ¡Oh! Casi me da ese. Si los muros son muy altos, llega un momento que no puedo seguir volando. Y si me golpeo contra alguno... Madre mía, esa carne me ha pasado muy, muy cerca. Cuidado. Cuidado con ese stick. Stick house. Vale, 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 vale. El muro fuera, el muro fuera, el muro fuera. Es que los muros son súper resistentes, tío. Ese aguanta menos. ¡Oh! Otra guindilla. Cuidado que esta guindilla me sentó mal. De verdad, me parece que se lo han currado mucho en ese sentido. O sea, está de estética simplona, ¿sabes? El juego es muy sencillo. Pero por lo menos, tío, no sé, tiene como esencia, ¿no? Tiene esencia de videojuego. Guay. Tienes una puntuación que, por cierto, nos acercamos ya a 1500. He oído un 2000 por ahí. He oído un récord del mundo. Sastreón era el competitivo de este juego contra Trump. Madre mía, que llegamos a los 2000 puntos, tío. Yo cuando había jugado, mi récord era 1100. Por eso he dicho 1500, para intentar ponerlo un poquito más alto. Pero esto, esto está siendo... Madre mía, y con este enchilamiento... Cuidado, cuidado. Esto da muchísimos puntos, tío. Es que es brutal. La diarrea, o sea, cagar encima de Trump, da muchísimos puntos. Con ese pelazo que tiene que antes hemos estado peinando en el TrumpDonald.org. ¡Oh! ¡Cómo esquiva! Cuidado con este muro, tengo... Vale, vale, voy a pillar esto un momento. Vale, vale. ¿Puedo ir a ese lado? Sí, todavía puedo ir. Todavía puedo ir. Si construyo una torre más en esto de la izquierda, yo ya no puedo avanzar. Y hay que romper el de las carnes, tío. Porque el de las carnes... ¡No! ¡Que me tocas! ¡No! ¡Me tocó! ¡2100! ¡Llega a 2000 puntos! ¡Vamos! En fin, sé que ha sido una chorrada de juego, pero me hacía ilusión subirla hoy al canal para que veáis que el pinche sastreón eres capaz de destruir las construcciones de Donald Trump y que, tomando esas guindillas, le da diarrea y le ensucia un poco el pelo. Por cierto, nos despedimos de Donaldcito. No sé por qué me hace tanta gracia, tío. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, aunque el vídeo de hoy haya sido muy, muy random, no se me olvidan los saludos, así que vamos a mandar los dos de hoy. El primero es para RamboBR, que me dice... ¡Oye, sí! Me gustan tus vídeos. ¡Salúdame! Pues Rambo, aquí tienes tu saludo. Rambo, tío, qué nombre. ¿Cómo impone? Y el segundo y último saludo del día es para Arda33TR2, que me dice... ¡Astreoner, en tu próximo vídeo me saludas, please! Claro que sí, tío. Aquí tienes tu saludo. Por cierto, lo de en tu próximo vídeo salúdame. Ya sabéis que casi nunca lo cumplo porque tengo muchos saludos acumulados, pero de verdad, que tarde o temprano os mando los saludos, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!